Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy estoy muy contenta Estoy muy contenta porque ayer me estuvo llegando el Rimmel de Jeffree Star O sea, según él, este Rimmel es a prueba de todo, del apocalipsis Y yo dije, yo lo tengo que pedir, yo lo tengo que ordenar, yo tengo que ver si esto es verdad Porque ustedes saben que yo batallo mucho, pero mucho con mis pestañas Porque mis pestañas son de vaca, son de aguacero Y les puedo decir que casi ningún Rimmel me funciona mucho O sea, no les voy a decir que casi ninguno me funciona Si hay unos que me funcionan, pero me mancha el ojo Y hay unos que no me manchan el ojo, pero se me cae el rizo Entonces, no he encontrado el Rimmel perfecto que yo diga, oh my god, este Rimmel de verdad es lo máximo No lo he encontrado El de Yuya me gusta mucho, pero sí les puedo decir que es un Rimmel que me mancha bastante el ojo Pero sin embargo me gusta y sin embargo lo sigo usando Entonces, yo cuando vi la reseña que hizo Jeffree Star de su Rimmel que era a prueba del apocalipsis Yo dije, yo lo tengo que ordenar Así que el día de hoy lo vamos a estar poniendo a prueba Este Rimmel, que por cierto está bien bien bonito Y no puedo esperar para verlo Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Y bueno, como les decía Jeffree Star dice que este Rimmel es a prueba de todo Todo, todo, todo Y que es fácil de remover Eso cuando él dijo que es fácil de remover Yo dije, esto me encanta Yo soy el tipo de personas que no me encanta No disfruto los Rimmels Waterproof Porque, oh my god, son tan difíciles de quitar Y aparte, si no te lo quitas estás completamente bien Pareces un mapache Todos los ojos manchados Amanece al día siguiente así Y no me gusta O sea, la verdad, no lo disfruto Y es por eso que el Rimmel de Yuya me gusta bastante Porque si es un Rimmel que en ningún lado especifica que es Waterproof Pero me mantiene el rizo Y se quita con facilidad Entonces, vamos a ver Este, como les digo, me llegó el día de ayer Lo estuve ordenando literalmente el día que salió Puse una alarma Y lo compré Logré comprarlo Cuando él hizo la reseña Me gustó mucho como es Y bueno, todos los empaques de Jeffree Star Vamos a estar claros Vamos a ser sinceros Son muy bonitos Muy, muy bonitos los empaques Así que vamos a ver qué tal Miren, así está la cajita Como pueden ver, tiene unos ojos Aquí tenemos el Rimmel Siempre con un wrap Me imagino que por acá tenemos el recibo Sí, aquí está el recibo Aquí está un panfleto con las fotos de él Y en la parte de atrás está el Rimmel O la más cara Como ustedes lo llamen en sus países Y aquí está esta baby Yo cuando vi la caja Cuando vi su video Yo dije Oh my God Qué bonito empaque La verdad Me enamoró Como todos sus empaques Como ya les dije Y por cierto Este se llama Fuckproof Mascara Ustedes ya saben Jeffree Star con sus nombres locos Que aquí en YouTube No se puede ni siquiera poner Porque nos demonetizan Pero él no le importa Así que así se llama En la parte de atrás Tenemos Que es la tonalidad negra Que por cierto Creo, si no me equivoco Él dijo que iba a sacar De más tonalidades Pero por ahora Sacó solamente Esta tonalidad negra Tenemos lo que son Los ingredientes Aquí tenemos El logo de Jeffree Star Y en la parte de abajo De donde es hecho Que después que lo abro Esta dura tres meses Nada más Wow Yo por lo general Los rimel Los utilizo Hasta que se me seque Dice que el empaque Es reciclable Y que es Clarity free Que no testean Sobre animales En esta partecita De acá Dice A high-stent Water-resistant Lift and curl Voluminizing formula Que lo que quiere decir Es que es Un rimel O una máscara Resistente al agua Que te lo va a Curvear Y te los va a levantar Y que te va a dar Mucho volumen Design to protect Your lashes From even The rough night Dice que está diseñado Para proteger Tus pestañas A pesar que la noche Haya sido De locos En esta partecita De aquí Tenemos Los ojos Que vimos En la caja No sé que tanto Lo puedan ver Ahí está Ahí está Y dice Waterproof Sweatproof Fuckproof Gagproof Cryproof Les digo Él dice que está Prueba del apocalipsis O sea Prueba de todo Así que vamos a ver Si esto de verdad Es cierto Al abrirlo Esto se ve Al abrirlo Así Y Oh my god Ya saben ustedes Que él hace muchos Empaques así Ustedes saben bien Su estilo Esta mascara Oh my god Está divina Les digo que cuando lo vi Yo dije Oh my god Que belleza Literalmente Que es un Látigo Es literalmente Un látigo Y la verdad Me parece Único O sea Único Diferente O sea No es algo que Tú has visto En otros lados La verdad Bien bonito Me encantó Es diferente El rímel O la mascara Todo esto Está hecho Como de semicuero Porque no creo Que sea cuero Y por supuesto Aquí tenemos esto No sé si En el momento Que él hizo esto Él pensó En la película Esta Las sombras De Grey O algo así Que se llama Creo que sí No sé si es que Él pensó en esto Porque ya ven Que esa movie Es candente Pero no sé Él no dijo Absolutamente nada Voy a cortarle Aquí esto Que aquí dice Mascara Que es una tonalidad Blanca Está su logo Jeffree Star Esta partecita De abajo Se puede remover Él dijo que Lo hizo Con esa intención Porque él dijo Que obviamente Hay personas Que les vamos Lestar cargar esto Por todos lados Entonces él lo hizo Así Que lo pudiese remover Yo personalmente A mí no me va a molestar Cargarlo Es más A mí me gustó mucho El empaque Como lo hicieron Y bueno Como les digo Este semicuero Y es todo negro En la parte de arriba Tenemos El nombre Del rímel En tonalidad roja En la partecita De aquí atrás Tenemos el logo De Jeffree Star También Al igual que En toda esta parte De abajo También tenemos El logo Jeffree Star Pero en una tonalidad Roja Bien bien bonita Ok Déjenme meterme En su página ¿Cara o barato? La respuesta Es que me parece Que está bien Porque el empaque Oh my god Está espectacular Yo siento que esto Está para que el rímel Costara un poquito Más caro De lo que cuesta Así que me parece Que el precio Sí está bien Obviamente Hay rímeles O más que Mucho más económico Pero sin embargo Siento que el precio No está para nada mal Ok No dice nada Sí O sea No dice nada Solamente dice lo mismo Que dice este empaque Entonces Lo que vamos a hacer Es que de un lado Lo vamos a rizar Y del otro lado No lo vamos a hacer A ver cómo se ve La diferencia De un lado Con el otro Otra cosa En ningún lado Dice que es waterproof Así que vamos a ver Porque ustedes saben Que cuando Un rímel No es waterproof Al menos que sea Como el de Yuya Que no dice Pero como que sí es Pues ahí Es diferente la cosa Puede ser que Sí me mantenga El rizo Ya con la cámara De cerca Entonces de un lado Vamos a colocar El rímel Sin rizarlo Y del otro lado Lo vamos a estar Rizando Así que vamos a ver Qué tal esta cosa Pero primero que nada Vamos a ver El cepillito Ok El cepillito Se ve que es como De silicón Y pues es bien Como finito Yo personalmente Disfruto más Los que son más Normalitos Pero sin embargo Me gusta que este No tiene tantas cosas Que si curva Que si esto Y que si otro Porque hay rímeles Que honestamente La brochita Tiene un montón de cosas Que tú dices Oh my god Este la verdad Me gusta Porque es más Normalito Lo único es que Si es bien bien Cortito Siento que lo hizo Con esta intención Para que no se hiciera Grumos En el momento De aplicártelo Así que vamos a ver Así se ve El rímel Con una sacada De la brochita Y que si me los levantó Uff Le puedes decir Que siento que Si me lo levantó Un poquito Porque me estoy viendo De la diferencia De este lado Con este Si me lo levantó Un poquito Pero obviamente No es como Cuando tú Te lo rizas Con una Enchinadora La verdad Es que no Si veo más volumen A lo mejor Si Un poquitito Nada más No tanto Que digamos Vamos a poner Una segunda capa Y ustedes disculpen Si yo me llego A manchar el ojo Esta es historia De mi vida Siempre se me mancha El ojo Cuando me coloco Rímel Ahí está El rímel Con una segunda capa No sé que tanto Lo puedan ver Yo miro hacia arriba Para ver si es que De repente Yo miro hacia arriba Lo pueden notar Un poquito mejor Y con una segunda capa Ahí si veo Un poco más De volumen Si se ve Más intenso Más negrito Si veo Las pestañas Un poquito largas Ahí lo pueden ver Ustedes Cuando estoy De medio lado Que si se ven Un poquito más largas Pero como les digo No es que te las levantas Como cuando tú Te lo Rizas Con la rizadora ¿No? Pero si Ahí está Lo que si les puedo decir Es que obviamente Se ve bien Porque no me bajó El rizo O sea Mis pestañas No se ven así Si se ven un poquito Más levantaditas La cosa La brochita Me gustó Porque siento Que agarra todo O sea Que agarra Todas las pestañas Ya una segunda capa A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor si se ve Un poquito más Grumosito La cosa Entonces para que tomen Eso en cuenta Vamos entonces De este otro lado A colocarnos Pero vamos a Rizarlo Primero Vamos a ver si de verdad Esto es A prueba de todo Y aparte creo que El clima va a estar feo El día de hoy Como que va a estar Lloviendo Y eso Entonces tenemos que ver Ahora sí Vamos entonces De este lado Luego de que Ya rizamos Las pestañas Que por cierto De este lado Siento que yo las tengo Más cortitas Que del otro Ok Definitivamente Wow No estoy viendo Que me las ha bajado Todavía Pero no voy a cantar Victoria todavía Porque ya ven Como es la cosa Ahí está De este lado Con Las pestañas Rizadas Ahí está Ahí se me ven Las pestañas Rizadas No sé que tanto lo vean Porque tampoco es que Tengo las pestañas Súper hiper Wow Pero ahí están Rizadas Por los momentos No me ha bajado el rizo Así que Vamos bien Voy a colocar Una segunda capa Porque bueno Ya ven que del otro lado Nos colocamos Una segunda capa Vamos a hacerlo De este lado Ahora que me coloqué Una segunda capa Siento que me lo bajó Un poquito Un poco Nada más Y ahora viéndome Los dos ojos Obviamente este se ve Un poquito más levantadito Que este Pero están casi Que a la par Honestamente Yo siento que Si tú tienes Las pestañas Súper Lindas Rizadas Y eso Esto te va a funcionar Bastante bien Y bueno Mi opinión sobre El rímel La mascara Todavía como tal No les puedo dar Una opinión Definitiva Porque por supuesto Lo vamos a estar poniendo A prueba Para ver cómo va Durante todo el día Y a ver si me manchan Los ojos Porque eso es Un problema Muy muy grande Que tengo yo Con los rímeles Que la mayoría Si no todos Me manchan el ojo Por supuesto Nosotros lo vamos a estar Poniendo a prueba El día de hoy Y ver si de verdad Es a prueba apocalipsis El clima el día de hoy Creo que va a estar feo Creo que va a estar Lluviendo Va a estar húmedo Entonces vamos a ver Cómo nos va Durante el día Con el Fuckproof mascara Estoy aquí en bronze Hablo suavecito Porque me da pena Que me dejan Pero miren Así va el rímel Yo me veo a un lado Porque ya ven Que mi pantallita Está a un lado Va bastante bien Y por los momentos No me he manchado Creo ¿Verdad? No me he manchado No me he manchado Y vamos bastante bien Porque normalmente Cuando yo me coloco El rímel Al ratito Yo cierro los ojos Y ya tengo Eso de mapache Y por los momentos Vamos bastante bien Y todavía lo veo Paradito Más de este lado Que me lo ricé Que de este otro lado Así que por los momentos Vamos bastante Bastante bien Ya tenemos que ver Si es fácil De quitar En la noche Chicos Acabo de salir De Walmart Empezó a llover Y vamos a ver Como tenemos El rímel Miren Así tengo El rímel En estos momentos Viéndome Chicos Chicos Estoy saliendo Aquí de Target Y ya les voy a mostrar Mi update De las pestañas Como van Oh my god Creo que aquí No me van a poder ver Muy bien Que digamos Porque la pepa de sol Me está pegando En todo el frente Pero Ayayay No Oh my god A ver si me lo pueden ver bien Miren Así vamos Vamos Igual chicos Vamos Bastante Bastante Bien Déjenme decirles El rizo todavía está ahí No se me manchó Casi Un poquito Muy muy mínimo Pudiese decirles Pero casi Nada Así que Disculpen ustedes Que no me pueden ver Por el sol Pero vamos Bastante bien Wow Jeffrey Ya se vino El final de la noche Chicos Y yo me estoy viendo Aquí en el espejo Estoy Wow Súper Sorprendida De que No me haya manchado Absolutamente Nada El rímel Y que mi rizo Literalmente Sigue ahí Wow Yo no me imagino Si a mí se me ve así Cómo se le verán A esas personas Que tienen las pestañas Súper Hiper bonitas Súper largas Este rímel Me encantó Muchísimo Pero Vamos a ver Si me quedo Con ese Me encantó Ahorita Que me pase Un poquito De agua Él dijo Que si se tiene Que como que Mover un poquitito Para remover No es que te lo pongas Y de una vez Se va a retirar Así que vamos A poner un poquito De agua Con mucho cuidado Vamos a Darle a los ojos Mucho mucho cuidado Ya ven que esa área Es súper delicada Ahí está Wow Si se me Removió El rímel Totalmente Y ustedes pueden ver Que no se me ven los ojos De mapache En lo absoluto A lo menos un poquito Porque obviamente Me tengo que desmaquillar Un poquito mejor Pero Me quito Todo El rímel Adiós Rímel de Yuya Adiós Porque ese rímel de Yuya Como les dije Durante todo este video Me gusta Pero siempre Siempre me mancha Pero es el único Que me mantiene Como el rizito Y se quita fácilmente Pero este No me mancha El rizo Pues no es la gran cosa Pero el de Yuya También honestamente Me lo deja Algo así parecido Porque tampoco Puedo hacer milagros De tener unas pestañas Súper largas Si no lo tengo Pero No me mancha Es a prueba de todo Se quita fácil ¿Qué más Le puedo pedir A un rímel? Karol Approves 100% recomendado Vayan a comprarlo Siento que les va a servir A cualquier Pestañas A cualquier persona Está increíble Coméntenme ustedes Allá abajito ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Quiero leer su opinión No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse También en el canal En botoncito Que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao 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 ¡Gracias!